Y el Muy Muy Challenge 2.0 comienza en 3, 2, 1, arranca Facundo, ahí es el primer tiro, se fue, vamos Facundo, vamos para el segundo, ese es el segundo tiro de Facundo, vamos a ver si la mete, le tengo fe, le tengo fe, nada, Facundo te tenía fe en ese, que está pasando con Facundo, no lo logro entender, en la práctica, ese puede ser, uy, cerca, pero nada, nada, vamos a este Facundo, ahí está, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Estoy ahorrando energía entre trayectos. Ok, perfecto. Tiro. Hermoso. Ahí está, 4 puntos para Facundo, Facundo, llevas 4, este vale 5, vamos. No, mami, ¿cómo puedes vayar una portería sin portero? Otro de 4 puntos, vamos. 4 puntos, ahí está, 8. Uy, se me hace que me vas a dar toques, Facundo, no lo sé. ¿Cómo te sientes? ¿Confiado o no? Confiado. Ahí está. No, mami, horrible.